Este año el alumbrado navideño celebra 50 años de ofrecer este espectáculo a todos los antioqueños y sus visitantes. Son 37 millones de bombillas los que este año tenemos distribuidos en 40 puntos de Medellín, entre ellos los 5 corregimientos, 16 parques de las 16 comunas, el Nodo Central está aquí en el Parque Norte, donde tenemos una gran fiesta de celebración por estos 50 años de llenar de luz a Medellín. Este año tenemos tecnología de punta, decidimos para los 50 años del alumbrado navideño traer todo lo mejor de lo mejor que hay en tecnología en estos momentos. Hemos traído infinidad de efectos de luz, efectos de sonido, interactividad, espacios inmersivos, para que precisamente la comunidad pueda vivir ese alumbrado como ellos mismos. Los alumbrados tienen varios fines, el primero es dinamizar la economía por la gran cantidad de turistas que nos visitan. Se convierten en un referente turístico, en un destino turístico a Medellín en Navidad, por eso recibimos alrededor de 105 mil turistas cada año. Los alumbrados son visitados diariamente por unas 70 mil personas, están encendidos 38 días. Pero los alumbrados también tienen un propósito especial, que es ayudar a mantener las tradiciones decembrinas, pero también contribuir a que las familias se unan y los recorran. Decidimos este año traer experiencias inmersivas a las personas que se pudieran involucrar, o sea, que no fueran unos simples espectadores viendo algo netamente visual, sino que pudieran estar ahí. Traemos proyectores de iluminación de más de 32 mil lumen, más de 140 mil watts de sonido, para tener esos efectos imponentes que la comunidad necesita. Este año ofrecemos un videomapping que es 360, es envolvente, tiene hologramas, tiene música, tiene audio, tiene sonido y nos narra la historia de cómo unos seres van y traen la energía. Con esa energía se elabora el alumbrado navideño que disfrutamos este año todos los antioqueños y sus visitantes.